Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Estamos en un sitio, ya empezamos a viajar, porque nos lo piden, nos lo piden. Nos llaman para que hagamos entrevistas a gente del mundo de famosión, en este caso del corazón. Bueno, no corazón, estamos como una Miss España, no cualquier cosa. Claro, me lo voy a presentar. Pero fíjense que no queríamos venir, pero vamos a ir hasta Madrid. Mañana cuando estamos en Barcelona, esto va subiendo como la espuma. O sea, vamos a llegar a unos límites muy altos y ustedes no saben qué personajes tenemos de aquí en adelante. Hoy de momento, no les digo más, si la ven, la van a reconocer, un plano para ella, por favor. Es guapísima, María Jesús Ruiz, Miss España 2004, si no me confundo, ¿no? No te confundes, no. Miss España 2004. ¿Qué tal me das un visito? ¿Qué tal ese milbaíno por aquí, por Madrid? Dios mío, que me ha sacado corriendo de mi casa. Me ha dicho, vente para acá y digo, ¿pero qué? Así que, sufriendo un poquito, ¿no? Me ha citado aquí en Casa Juan y... Por eso, ya lo ha dicho, que estamos en un restaurante aquí en Madrid muy céntrico, Casa Juan, que por aquí es una zona de muchos restaurantes importantes, que ustedes, a la vez, que ya sabemos que mucho empresario vasco tiene que venir a Madrid por circunstancias o por diversión, por lo que sea, pues que pasen por este restaurante que verdaderamente se come de cine. ¿Verdad? Se come divinamente. Además, eres el culpable de que yo me esté tomando hasta ahora una cervecita. Unas cervecitas con unas gildas vascas. Divinamente. ¿De eso pica? Sí, ya sabes de... Es que a mí el picante... María Jesús que... De todo menos de picante. El picante ya hablaremos después. ¿Ya sabes? ¿Ya sabes que las gildas... ¿Así soy todos los vascos? Sí, sí, somos... No, tenemos fama de serios, pero luego somos cachondos cuando nos empiezan a conocer. La primera vista somos... Aunque yo no soy el prototipo vasco, porque yo tengo una mezcla como el Doberman. De prototipo nada, porque a mí me acogió por banda que parecía un gitánillo andaluz. Las cosas como son. Yo, la verdad, soy una persona que, como lo he comentado mil veces, ¿no? Ya sé que el perro, el Doberman se hace en laboratorio, pues cogiendo clases de perro, los mejores, ¿no? Pues igual la mandíbula al foster riel... ¿Y siempre has sido así? Sí. ¿O te has creado? Eso va progresando. No, no, yo... Porque si va más, imagínate dentro de unos años. Yo la verdad que estoy bien hecho. Estás bien hecho, ¿no? Salta a la vista. Narcisismo total. Soy guapo, lo tengo todo. Hombre, verdaderamente, que al estar a lado tuyo, yo creo que, bueno, igual tú gustas más, según a qué tipo de... Porque ahora... Yo creo que todos tenemos nuestro público. Sí, hombre, yo tengo público, por eso yo a los hombres también le gusto, lógicamente. Hombre, claro, contigo me voy a pasar yo también con chueca. Vamos, y yo puedo convertirme en un icono lesbico y tú un icono gay. Aquí estamos todos, ficti, ficti. Porque tú, María Jesús, seguramente, con ese cuerpazo y tal, a parte de que tendrás mogollón de hombres y tendrás mogollón de pretendientes, también te habrán entrado muchas mujeres, ¿verdad? Pues, ¿qué te voy a contar yo a ti? No te estoy diciendo si has estado con alguna mujer. No, 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 hombre, claro, por supuesto. Pero yo lo que nunca he entendido que era, a lo mejor, las lesbianas, que para mí son fantásticas, igual que los gays, porque cada uno se acuesta con quien le da la gana. Correcto. Eso me parece fenomenal. Algunas se quieren asemejar al típico macho. Hay conservaciones de hace ya mil épocas y se convierten en rudas. Y a mí me encanta que cada uno se acueste con la que quiere y si a ella le gustan las chicas. Pero a mí me encantaría una chica totalmente femenina, así en plan, que venga yo, como vengo yo ahora mismo con mi vestido y tal, y luego que fueran lesbianas, que también las hay. Lo que quieres decir es que para ser lesbianas no tienes que tener pinta de marimacho. Exacto. O sea, tú puedes ser lesbianas y puedes ser guapísima de la muerte y ponerte los atuendos que tú llevas con su minifalda, por cierto, que lo vean en un plan, que mira qué guapa ha venido, porque claro, nos ha tocado en esta mesa y estamos conmigo, ¿no? Eso solamente lo hago para mi bajito. Pero a uno ochenta, sesenta, noventa, sesenta, eso lo sé yo, porque lo he leído. Eso lo leíste, así ya. Ahora tengo algo más. Y me cuesta que no soy pequeño, pero al lado ya para algún enganito. O sea, que no me voy a levantar más porque me tocan los huevos. Anda, siéntate, que vamos a seguir charlando. Yo no sé qué me ha entrevistado aquí en esta noche. No, estamos hablando de un tema que sí es verdad, que estamos muy de acuerdo, el tema homosexual, que hoy en día tú estás de acuerdo conmigo, María Jesús, que si es verdad... Que casi es una moda ya. Que casi es una moda, si es que... Ahora, también se ha puesto mucho de moda conmigo. Vende mucho ser homosexual, vende mucho. Es que tú ahora mismo dices que eras gay y te llaman más, te reclaman más. Sobre todo para el mundo de la farándula, como andáis vos hace un poquito, quiera o no, pues sois personajes públicos. Yo siempre voy a rodear de gay, siempre. Y los gays están muy bien listos, porque quizás son mejores personas que un etéreo, ¿no? No, no se puede generalizar. No. Hay gay muy de mala sangre y hay otros muy buena gente, igual que tú, que eres hétero, pues también... Bueno, no te he dicho todavía. Yo supongo... También no te lo he dicho. Pero me has mirado de una manera que yo supongo que serás hétero. Así que no te haga ahora. Se me está parpitando en todo el rato, porque... Claro, mueve la pierna de cago en diez. Es que me está... Es que mira, es que te vas a sudar. Encima tu calor aquí en Madrid. Pero si llevo el faldón este, el faldón. Y es que estoy asado. Ahora, ¿qué día tenemos hoy? Sí, es que yo creo que me he confundido. Con la ropa está, por cierto, que me he visto en una tienda en Durango, que se llama Bambino. Y creo que estoy un poquito... Publicidad, ¿no? Publicidad. Sí, bueno, habla de publicidad... A ver cuándo me viste a mí. Hablando de publicidad, vamos a recordar nuestro email, que es muy importante, para que nos manden... Pues, ahora mismo, con una persona tan importante, que ha sido el mismo, pues, ¿qué opinan de esta entrevista? Seguimos con el email, es mano a mano, arroba, ilusión, punto con. Escúchenle, mano a mano, arroba, ilusión, punto con. Mándenos esos emails, que nos encantan. Siempre digo que no me importa lo que quieran poner. Con un poquito de respeto, por favor. No, y son críticas, y son críticas que sean constructivas. Claro, sobre todo para ella. A mí no me importa tanto, pero una chica así no creo que se me... Porque bastantes disgustos tiene ella en la vida social, y ha tenido que todos quieren saber... Que yo no voy a hablar de nadie, pero, hombre, no cabe duda que sale ese momento de... ¿Y quién no ha tenido disgustos, hijo mío? ¿Quién no ha tenido mal de amor? Y ha sido... Lo que pasa es que me parece que eres un poco pardillita, hablando en serio. Eres... Te enamoras fácil. Porque entras en un concurso en el... No, 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 pero tú estás muy antiguo ya. Tú estás muy antiguo ya. Y te enamoras... Esas cosas ya han pasado, ya re que te pasaron, y cortamos un tupido de oro. Ahí es cuando se te ve un poquito... Porque, no, pero... No tiene nada que ver. Con todo respeto, te lo digo. Hombre, claro. De buena persona, cuidado. Sí, ya sí. Te llevando para allá y no te sientes mal. No, ya lo sé. Pero que yo no tengo nada que ver ahora la María Jesús de los 26 años con la María Jesús de los 20, ni los 21. Ahora estás más curtida, ¿no? No, es que ahora ya no me creo nada de nadie. Ni de ti. Es verdad, ¿no? Soy mucho más... Pero entonces sí pegabas de pardillita, quizás. Sí, totalmente. A mí me hacías así, me tocaban las palmas y yo salía bailar. Y en ese concurso que fue La Granja, que además se vio un montón, y tú fuiste un baluarte. Yo me enamoré. Fuiste un baluarte para que se veía tanto el concurso, porque tú diste la nota en ese concurso con el famoso Dani Yeh, que todo el mundo lo conoce, que allí te enrastras en la casa y luego escenas de amor. Es eso. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, pero bueno. Que me están entrando un ardón en el estómago que no puedo amar. Ya, podemos cambiar de tema, pero sí, es verdad. Que entonces me vas a hacer para decir, ahora eres una tía mucho más madura y no volvés a hacer esas cosas. Por supuesto que no. Ahora... ¿Sabes qué pasa? No es que te arrepientas de lo que has hecho, porque en ese momento, pues yo lo sentí, yo me había enamorado de un hombre y yo pensaba que es el también de mí. A ver, vamos a decirlo así. Que sí, que él se enamoró. Yo creo que sí. Sí, se enamoró. Y nosotros pues hemos vivido unos cuatro años de altibajo como cualquier pareja y que hemos tenido momentos muy positivos y otros momentos pues más de... Como todas las parejas. Como todas las parejas. ¿Qué pasa? Que esto ya pues se ha acabado, se ha acabado porque los sentimientos han dejado de ser los mismos y punto. Pero que tampoco me arrepiento porque ha sido algo que ha dado pie para algo muy bonito que yo luego viví. ¿Qué pasa? Que yo pensándolo bien y fríamente, pues a lo mejor me ha venido peor en otros terrenos. Pero que eso ya... ¡Aire, aire, aire! Eso ya está. Tú... No, es verdad. Además no hemos venido a hablar de este personaje. A mí no. A ver, me viene aquí. Me saluda. Me da una cervecita. Sí. No, lo pasamos bien y me saca los temas. Pero bueno, es lo que quiero hablar. ¿Tú sabes lo que vale esta entrevista? Como no tiene, vamos a cambiar de tema. Luego nos pones y ya te haremos estar. No, aparte que sinceramente que yo no voy a hablar, pero bueno, es un... Bueno, tú como andas de mujeres. ¿Qué prototipo tienes tú? El público que nos está viendo, pues yo de mujeres, siempre vivo. La rubia, la morena, la alta, la pelicina. Tú no ves, tú ves que yo de mujeres no puedo andar mal porque a la vista, a la vista salta, que soy un tío guapo, interesante y con dinero. Bueno, con tal, hoy me ha comprado para venir un cartier que yo estoy loca. Y ahora me ha dicho que nos vamos a ir a carrera y carrera. Y como me tengo que cambiar de ropa y tal para luego salir por la noche, eso, pues vamos a ver el hotel juntos. ¿Juntos? Que después de la entrevista me piro. Así que no engaña a la gente. Que yo contigo ni agua. Oye, no dirás eso, no me dejes tan mal. Pero bueno, pues no hay agua porque igual tendrás algún otro marobo por ahí que... No tengo ningún mar...